¿Qué tal mis queridos adultos mayores? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. No olviden suscribirse por favor, regalarme un me gusta en este video. Y bueno mis queridos adultos mayores, si eres nuevo por aquí escuchándome, pues te invito a que te suscribas. No olviden activar las campanitas de notificaciones. Y bueno mis queridos amigos, así como están viendo en pantalla, nuevo programa por parte de nuestra próxima presidenta. En unos cuantos días ya será nuestra presidenta. Y ¿qué creen mis queridos adultos mayores? Ella ya anunció el nuevo programa para todas aquellas personas que puedan necesitar de este programa. Pues pueden hacerlo mis queridos amigos. Así quédense conmigo hasta el final de este video para que se enteren de qué se trata. Y bueno mis queridos amigos, los conservadores y los demás creyeron, bueno están creyendo, están creidísimos en su cuento, de que pues nuestra próxima presidenta no será una excelente presidenta. Pero se equivocan mis queridos adultos mayores. Se están equivocando muchísimo porque ella es una persona que pues ha venido trabajando junto con nuestro presidente. Y es más que obvio que va a continuar con todos esos programas que se ha brindado. Va a continuar el mismo camino que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido tomando desde hace, hace muchísimos, muchísimos años. La doctora Claudia Sheinbaum anuncia las nuevas tiendas de la Secretaría del Bienestar. Con las tiendas del bienestar se podrá comprar a los agricultores del país de manera directa sus productos, eliminando el coyotaje y activando el campo mexicano. El día de ayer la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, compartió que durante su gobierno se estará implementando el programa Alimentación para el Bienestar, la cual es el resultado de la unión de Diconsa y Segalmeds. La Alimentación para el Bienestar estará presidida por Alvarez González, es misma que también tendrá a su cargo las tiendas del bienestar, las cuales formarán parte de un nuevo sistema de abasto y alimentación, que de acuerdo con lo dicho, porque anunció la doctora Claudia Sheinbaum, será importante para ponerle fin a la escasez y alza de precio en productos de la canasta básica en nuestro país. Según lo informado, mis queridos adultos mayores, por la doctora Claudia Sheinbaum, esta nueva dinámica de comercialización de productos de México por primera vez en nuestro país, se podrá comprar a los agricultores del país de manera directa sus productos, eliminando el coyotaje y activando el campo mexicano. Como lo mencionamos, este nuevo canal de comercialización se está formando a través de la fusión de instituciones que ya existen y programas sociales como Sergameds, Diconsa, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. El día de hoy, mis queridos amigos, pues te queremos compartir un poco más sobre la manera de cómo y quién será el encargado de manejar las tiendas del bienestar, de acuerdo con lo dicho en el aviso oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como todo lo que necesitas saber sobre este nuevo programa en beneficio para los ciudadanos mexicanos. Las tiendas del bienestar serán puntos de venta que ofrecerán productos básicos y de calidad a precios súper, súper accesibles, diseñados para apoyar la economía del pueblo de México. En las tiendas del bienestar podrás encontrar todos los alimentos que se contemplan en la canasta básica e higiene personal y del hogar. Así lo anunció la próxima presidenta el día de ayer en su conferencia de prensa matutina. Vamos a fusionar lo que sería Sergameds con Diconsa para hacer una sola unidad. Vamos a concentrar todo en una sola tienda y los puntos de venta serán donde actualmente existe una tienda Diconsa, pero ahora se llamarán tiendas del bienestar, confirmó la doctora Claudia Sheinbaum. La finalidad de las tiendas del bienestar es poder vincular también a los productores del campo con los puntos de venta. Esa área se va a llamar alimentación para el bienestar y la titular va a ser María Luisa Alvores, actualmente secretaria del Semarnat. Y bueno, mis queridos amigos, para finalizar, de acuerdo con lo compartido de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que se busca con este nuevo programa es fortalecer el trabajo del campo mexicano y los programas de producción para el bienestar y Sembrando Vida. Bueno, mis queridos amigos, ¿ustedes cómo? ¿Cómo reciben ustedes esta gran noticia? Donde pues vamos a salir beneficiado muchas, muchas personas. Esto pues con la intención de que pues ponerle fin a la escasez y la alza de precio, de precio en productos de la canasta básica en nuestro país. Y bueno, mis queridos amigos, todavía, todavía no inicia este sexenio de nuestra próxima presidenta y ella ya se está preparando para todos, para brindar programas para toda la gente del pueblo de México para que salga beneficiado muchas personas. Y bueno, mis queridos amigos, ¿ustedes cómo reciben esta noticia? En donde pues vamos a recibir muchos beneficios por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, mis queridos amigos, yo me paso a retirar. Si ustedes apoyan a nuestra presidenta y ustedes están contentos de recibir este nuevo programa, nuevo apoyo que nuestra próxima presidenta ya lo anunció el día de ayer, bueno, vayan comentando si ustedes se sienten felices, alegres, contentos de tener una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, mis queridos amigos, les deseo que tengan una excelente tarde. Les mando muchas bendiciones. No olviden, por favor, si están de acuerdo, comentar aquí abajito de este video. No olvides suscribirte a este canal y de compartir esta información porque realmente ustedes ya escucharon, vale totalmente la pena compartir esta información. Y bueno, mis queridos amigos, por favor, no olviden dejar su me gusta, compartir esta información. Les mando muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Vamos a fusionar lo que sería Segalmex con Diconsa para ser una sola unidad. Tuvo sus problemas que ya conocen algunos y otros también se derivan de que son tres unidades. Entonces, la vamos a concentrar en una sola, en donde estén todas las tiendas Diconsa, que ya no les vamos a llamar tiendas Diconsa, sino tiendas del bienestar. Y esta nueva área que fusiona Diconsa y Segalmex, que operaría los precios de garantía que se crearon ahora. Y sobre todo lo más importante es poder vincular lo que fue el origen de Diconsa, que ahora se trató de hacer algo pero no se avanzó mucho, que es vincular a los productores, los pequeños productores agropecuarios, con las tiendas Diconsa, directo. Esa área se va a llamar Alimentación para el Bienestar. Y la titular de esa área va a ser María Luisa Alvores, actual secretaria de Semarnat. Ella, como ustedes saben, tiene muchísima experiencia en el campo, particularmente con la pequeña producción. Ella viene de una cooperativa que se llama TOSEPAN, una organización en Puebla. Bueno, ella es originaria de Chiapas, pero trabajó muchos años ahí. Y conoce muchísimo y ya está en coordinación con Julio Verdegué, el doctor Julio Verdegué, que es el secretario. Entonces, esto es algo importante y estamos trabajando en ello y va a ser algo muy bueno, porque se va a fortalecer el vínculo entre la comercialización y el productor, particularmente para algunos productos como café, frijol, cacao, miel. Y se va a vincular también con Sembrando Vida, con la producción de Sembrando Vida, para que pueda tener también un canal de comercialización.